Viene, vida, dulce, don, Es fest nos tra, salve, Alte, clamus, Jesule desfiliate, Mate, suspiramus, Lleventes et flentes, Inna, platrima, lumbane, Ella, Vergo, Advocada nostra, Ilustus, Misericodes, Lleventes et flentes, O Lleventes et flentes, Magnus com, Vete, Et Jesu, Benditum, Benditum, Flutum, Ventrisculi, Nobis, Postum, Exilium, Ostende, Pente, O, 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 Viene, Amén.